Hay muchas quejas del trato que han recibido. Vamos a revisar ese tema porque cualquier intervención tiene que ser apegada a derecho. Se tiene que cumplir la ley, eso sí lo dije claramente, 100%, pero sí hay que tratar con respecto a la gente viceversa. Esto le cambió el panorama, gobernador, de lo que usted había dicho, que finalmente la autoridad estaba aquí en Santa Rosa de Lima, pero pues no son bien recibidos. No, 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 lo notamos desde las encuestas. A ver, es una comunidad que durante muchos años nunca entró la autoridad. O sea, es una comunidad que estaba viviendo ya, tenía un modus viviente y operando muchos del robo de combustible. Aquí muchos eran familiares de los cabecillas del grupo delincuencial. Sabíamos que no iba a ser bien recibido, pero es una lucha que tenemos que hacer. Y la mejor manera es de frente, dando la cara, como lo hice, estando cerca de la gente, escuchando. Porque también creo que hay muchas de esas quejas que son legítimas, que hay que investigar, que hay que revisar. Algunas otras se harán, por supuesto, yo les decía, no, destapense la cara, porque muchos evidentemente no están siendo enviados si no quieren ser reconocidos, pero hay otras que son quejas legítimas, no podemos desestimar ninguna.